Un fuerte aplauso al señor Rafael Specherburg, que está con nosotros. ¿Cómo le va? Muy bien. Banco la camisa, manga corta. Porque hay gente que a mí me dice... ¿Por qué? Está perfecta la camisa. La banco, la banco. Ah, sí. La banco a full. Porque hay detractores, hay detractores. Y sobre todo las tiendas, las tiendas no las venden más. No las venden, a eso voy. Muy bien, gracias. Vamos a pedir camisa, manga corta. Voy a hacer una investigación. Ellos no las quieren, que nadie las compre. Acá tenemos dos compradores compulsivos. ¿Habla español? ¿Habla argentino? ¿Esta remera, esta camisa? Creo que sí. ¿Usted pensó ya que era? No, porque yo digo, como acá no... Voy a hacer un estudio de mercado. Hacelo, hacelo. Alguien tiene que ocuparse de las cosas realmente importantes. Rafael, bueno, estás con muchas cosas. Y una de ellas es el teatro Es Inferno, que va ahí en el Teatro Astros. Es un restreno. ¿Cómo estás con eso? ¿Cómo estás con los restrenos? Porque hay una actriz nueva. Hay una actriz nueva, una vieja actriz nueva. Una gran actriz. Una gran actriz. Pilar Gamboa, que se mandó a hacer una heroica. Reemplaza a Andrea Garrote, que se fue de gira con otra obra de ella, que se llama Pundo Honor, que co-dirigimos juntos. Está de gira por España, va a estar un tiempo fuera del país. Fue consensuado. Sí, sí, fue una separación consensuada. Y pensamos que quizás teníamos que suspender la obra. Es realmente muy difícil de hacer. Es imposible de hacer un reemplazo así sobre la marcha. Y Pilar dijo, lo voy a hacer, quiero hacerlo. Así que estamos muy contentos, porque si no hubiéramos tenido que suspender hasta junio las funciones. Ah, no, claro. Ayer fue el estreno en el marco del FIBA, que también estamos como invitados. Así que todavía aprobando. Muy contentos, porque nos fue muy bien ayer. Bueno, una función especial. Las funciones de festival no son igual. Por el público, sobre todo. Son un poco mejores, sí. Son funciones con mucho nervio. Hay mucha gente... Bueno, lo fantástico que tiene este festival es que las entradas son gratuitas. Entonces, mucha gente que a lo mejor no puede acceder a pagar la entrada, aprovecha estas entradas que se ponen así online para ver el espectáculo. Entonces, bueno, nada. Gente como que realmente tiene muchas ganas de verlo. De ver teatro. Sí. Además de programadores también de diferentes lugares, de diferentes festivales del mundo que la ven. Y eso también es un atractivo, me imagino, para los actores. Sí, sí. Uno no piensa en eso, pero pasa. No, no es que... Qué sé yo. No sé muy bien cómo funciona ese mercado. Los programadores a veces tienen las carpetas, pero mientras vienen aquí tienen que ver cinco obras al mismo tiempo. Alguna la verán, otra la... Sabrán de ella. No es tan... No es tan uno a uno, tan automático, ¿no? Siempre hay que entregar un link con la obra en video. Muchos programadores las ven en video, que es una cosa que me parece dificilísima. Claro, obvio. Así que nosotros relajamos y bueno, que vengan los que tengan que venir. Muy bien. Y que fluya. Y que fluya. Y que fluya sobre todo. Para aquel que dice, Uchocho, esta hora quiero verla. ¿Qué tiene Inferno? ¿Cómo la podés definir sin spoilear demasiado? Bueno, tiene varias cosas. En principio, es... Ustedes saben que a mí me gusta mucho la complejidad narrativa y que entonces mis obras tienen muchas líneas argumentales, por lo tanto es muy difícil. Soy la peor persona para sintetizar de qué se trata. Pero es una obra que trata un poco sobre una anécdota real, que es que hace unos años el Vaticano decidió que el infierno no existía más. Que era una metáfora, lo anunciaron muy formalmente, se dieron cuenta de que por ahí la gente andaba confundida. No, no, es una manera de hablar. Entonces, ¿qué pasa cuando el infierno deja de estar en un lugar que hasta entonces era real y empieza a ser una palabra? Empieza a estar en la palabra. Entonces los personajes dicen, ahora el infierno está en todas partes. Porque si es una palabra, está en el lenguaje. Entonces se trata de unas catequistas que vienen a salvar un alma con la promesa de entrar al cielo, un alma muy torturada y le tienen que enseñar las siete virtudes. La llave para salir del infierno es aprender las siete virtudes. Fe, esperanza, caridad, templanza, justicia, prudencia y fortaleza. Cada escena la obra vuelve a girar sobre sí misma con un cubo mágico, los personajes son otros. Entonces es una especie de pesadilla que tiene este periodista. Es un periodista que escribe columnas de turismo que despierta un día en su casa con este anuncio de que el infierno no existe más y que él está en el infierno del lenguaje. Lo que pasa es que es una comedia además, con lo cual todo esto que podría ser también y que es muy doloroso está contado por los lugares menos correctos. Menos correctos, pero tan interesante. Siempre la comedia te puede llevar a decir ciertas cosas que está buenísimo y es otra recepción también que tiene por parte del público. Sí, yo no creo que la comedia sea un género. Hoy por hoy en el teatro contemporáneo, esas divisiones de comedia y tragedia, ya todo es un mixto. Lo que creo es que el humor es una forma de pensamiento profunda, no es simplemente un estilo para hacer teatro. Es una forma de pensar. No, porque en muchos años estuvo banalizado en todo caso el tema del humor. En algunos casos... Sí, lo sigue estando, depende del medio. Exactamente. El teatro es un medio, en ese sentido, de una nobleza eterna para burlarse del status quo, de nuestra forma de percepción, de por qué frente a un mismo fenómeno, si yo estoy sentado acá lo puedo percibir de una manera y el otro. Ya es cómica la propia esencia de la mentira teatral. Que, bueno, a veces se solemniza porque uno pretende dejarla de lado y cuando uno la asume, yo encuentro en él herramientas que no encuentro en otras formas de humor, en el meme o en las redes, que es un humor más pasajero. Claro, totalmente. Hablando de humor, y charlábamos un poquito fuera de cámara, estás también en División Palermo y ahí tenemos otra forma de hacer humor y qué necesaria, cuando la vi fue como un bálsamo para mí esta serie que ya confirmaron en segunda temporada, creo. Ah, no lo sabía. Estamos viendo si vos estás. Sí, sí. ¡Ah! Es una parte de... ¡Qué cruel! Es grasa, avísame. A mí no me matan, esto es lo único que... No, eso lo vimos realmente. Qué interesante realmente. Vos recién me decías, no, bueno, mi personaje es un poquito... El personaje está buenísimo, ese acumulador compulsivo que compusiste, me pareció hermoso. Y todo lo que gira la serie, cómo maneja el humor. Estamos viendo un poquito del tráiler. Si no vieron esta serie que está en Netflix y que la rompe, ¿no? Me decías también que mucha gente en la calle te la comenta. Están los primeros... Sí, sí, bueno, los paran sobre todo a los chicos, ¿no? A Pilar Gamboa, que está ahora en la obra, Santiago Koroski, los reconocen y... No, vos te me sacaste la barba. Yo me saqué la barba, sí, en realidad, sí, estoy caracterizado para la obra ahora con bigote. Y sí, es una obra que la gente le pegó muchísimo. Yo creo que también porque no había... Estaba faltando esto, ¿no? Estaba faltando este humor desenfrenado, inteligente, además con... Muy, muy, muy inesperado. Ellos se ríen del prejuicio, ¿no? Que podemos tener frente al tema de las minorías, de las discapacidades y todo esto, ¿no? Creo que... ¿Tiago ya habías trabajado? No, 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 no. Es muy interesante, yo no lo conozco personalmente, digo, pero muy interesante todo lo que propone. Y me decías también en la forma de trabajar para ustedes como actores. Él es un actor con un lenguaje, además esta serie la tiene imaginada en su cabeza hace muchos años. Y entonces en la dirección es muy singular porque es como contagioso. Trata de contagiar su lenguaje de actuación, que habrán visto, es muy singular, ¿no? Sí, es parco por un lado, tiene más que ver con estar que con representar. Y entonces la dirección de los actores fue muy graciosa, fue muy contagiosa. Por momentos te decía, no, quiero que lo hagas así. Y en el error, porque uno no lo puede hacer así, se iba como también contagiando de lo que uno le propone. Así que fue, sí, fue muy gozoso. También la serie la dirige Diego Núñez Yrigoyen, con quien sí tengo algún proyecto también. Qué bueno, qué bueno. Y también, porque este señor no para. Y también. Y también, está todavía en cartel Trenquelauken. Así es. Me decía, bueno, Epique va a estar en el Malva y ahora está en los últimos días. En la Lugones, claro. La película de Laura Chitarela se estrenó en ambos lugares. La Lugones, por una cuestión, se agotan las entradas, está llenísima, pero una cuestión de programación, que ahora viene otra cosa, tiene que bajar. Allí estaban los viernes y domingos, así que termina este domingo, pero sigue en el Malva los días sábados. ¿Y cuándo la filmaste? En muchos momentos distintos. Porque es una película que tuvo... Pandemia. Pre, post. Claro. Es una película que lleva, creo, cinco años de rodaje. Entonces... Claro, en distintas etapas. En distintas etapas. Lo cual complicó bastante las cosas. Mi personaje era un personaje mucho más chico en esta película. En un momento hubo una reescritura. Como ellos pueden realmente filmar, parar, pensar. No filman en un plazo de ocho semanas con los contratos de Zika o de actores. Entonces son como una cooperativa que se reúnen a ver qué destino quieren que asuma el film. Así que en un momento reescribieron muchísimo lo que tenía que suceder. Mi personaje se transformó en Nodal para la primera parte y yo ya había terminado de filmar. Me volvieron a preguntar, ¿guardaste la ropa? ¿Tenés la continuidad de la gorrita esa? Y volvimos a filmar un montón de cosas más entre Trenquelauken. Yo filmé mucho en Chascomús también durante la pandemia que no se podía viajar. Los exteriores los hacíamos más cerca. Yo durante la pandemia quedé viviendo en Monte, en San Miguel del Monte. Estábamos como vecinos para filmar en el campo. Vamos a ver el tráiler. Si no la vieron, es una película que tienen que ver. Mira. Laura, ¿qué tal? ¿Sabés dónde vamos? Yo no tengo idea. Claramente Laura estuvo en el pueblo. La señora dice que la vio. Vos estás haciendo un relevamiento por la zona, ¿no? Sí. Laura está perdida. Hola. Buenos días. De Flares. Trenquelauken. Sí. Escuchame. Te voy a grabar esto y te lo voy a dejar acá en la radio. Yo conozco una versión de Laura. ¿Una carta de amor? Lady Godiva. Sí. Vos conocés otra. Era una mujer muy misteriosa y hermosa. A quien yo le debía unas flores. ¿Qué estás? Amarillas. Carmen Zuna. No. ¡Basta! No hay nadie más que nosotros dos para encontrarla. Todavía no se logra comprender la naturaleza del ser encontrado ayer acá en la laguna central del pueblo. ¿Quién te dijo eso? Y Carmen. ¿A quién amo? Puedo verlo. Laura Paredes, también una actriz muy interesante. Hace pocos días estuvo acá con nosotros. Sí. Bueno, también junto a Pilar Gamboa son parte de Piel de Lava. Muy buenas actrices. Bueno, además Laura en esta película es co-guionista, ¿no? Ah, es co-guionista. La obra está escrita para ella, con ella, por ella y, bueno, la encarna en todos los sentidos posibles. Ahora, después de cinco años, qué placer poder tenerla, ¿no? Eso es, me imagino, es más gratificante que filmarla en un año y que esté lista. Porque los embates y las dificultades hacen como, no sé, yo siento que es como mucho más enriquecedor. Es dificultoso, pero es enriquecedor en un punto. Sí, la experiencia, para mí, que soy más de teatro, bueno, rea miento, porque estoy haciendo más cine que teatro. No mientas, no me mientas. Cuando veo las películas, siempre tiendo a recordar todo lo que viví mientras se hacía la película. Y es siempre infinitamente menor. A mí la película siempre me frustra un poco porque lo que veo es apenas un recordatorio de la vida que se consumió, ¿no? Pero, bueno, en este caso que además recoge tantos años de trabajo, cambios, tantas idas y vueltas y tanta, bueno, todo lo que nos pasó durante la pandemia, ¿no? Los actores realmente en algún momento pensamos que no íbamos a volver a trabajar nunca más. Entonces, ponernos en funcionamiento con esta película, le pusimos todo lo que teníamos. Bueno, Porciote te agarró en San Miguel del Monte, digamos, para estar más tranquilo. No, fue un milagro, un milagro. La verdad es que lo que se vivía en la ciudad con ese encierro, yo tengo niños pequeños, hubiera sido tremendo, como fue para todo el mundo. No, 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 claro, claro. ¿Y cuándo, Rafael, vos supiste que este iba a ser tu camino? ¿Ya de chico tenías claro que el teatro iba a ser lo tuyo? ¿Viene de familia? Sí me pregunto esto porque me gusta saber cuándo, o un hecho artístico que viste, dijiste, esto es para mí. No, no, la verdad es que no, el teatro es lo que más pánico me daba. Si había alguna cosa para la que yo no estaba prediseñado era esta, y acá estoy, pero soy muy terco. Yo, no, no, realmente durante mi infancia, mi adolescencia pensaba dedicarme a algo vinculado a las ciencias duras, a las matemáticas, o a los idiomas. Pero siempre sentía que me parecía tan atractivo y tan maléfico el teatro, ¿no? La exposición que hay en él. Me atraía y me envenenaba. Empecé a hacer cursos de teatro siempre pensando que mi profesión iba a ser otra. ¿Y eso a qué edad? Ni bien terminé el secundario. Ya en el secundario empecé a hacer algún taller en la escuela, que estuvo buenísimo, porque, bueno, porque uno ahí realmente se enfrenta a sus peores fantasmas. Yo era muy tímido, lo sigo siendo, y la exposición siempre me generó un problema, pero al mismo tiempo el poder superarla es lo que te hace sentir tan poderoso. Claro. Lo que, bueno, sabemos los que hacemos teatro, ¿no? Que nos convoca de una manera existencial. Y, bueno, no te iba a ayudar las matemáticas para... No, digo, para ser más, este, no tan tímido. No creo. No, supongo, supongo, pero sí que me ayudaron las matemáticas. Y los idiomas para mi escritura, ¿no? Mis piezas están armadas como si fueran rompecabezas, siempre digo que termino haciendo la profesión que no pude tener. Secuela, secuela. Además, ha tenido una extensa carrera. Creo que tenemos algo para ver del hombre de al lado. Ah, sí. Esa hermosa película también. Mirá, cuando te ves así, ¿qué decís? ¿Me dejo la barba? Bueno, yo, sí, yo... Tengo tímido, digo, ¿no? Que puedes decir que... Tengo un problema. Yo soy un poco prosopagnóstico, ¿sabes? La prosopagnosia es la dificultad de recordar rostros. Yo veo fotos mías y pregunto quién es. Ah, ¿de verdad? Sí. No, no sabía que... En inglés se llama face blindness, como la ceguera para ver rostros. En realidad es una condición de la memoria, que es que si alguien se cambia algo, se deja un bigote, una barba, yo tengo que volver a aprender quién es. Y como yo estoy cambiando todo el tiempo, tengo como un rostro vacante, un poco para lo que me pida cada proyecto. Era él, ¿no? Todas las fotos que pasaban, porque ahora a veces no... Yo creo que algunas eran Daniel Händler, pero ya me dirán ustedes. Bueno, con Daniel Händler, que volviste... Claro. ¿No tuviste escena? Sí, sí, de hecho compartimos Amante en la serie. Es verdad, claro, no vamos a espoliar en más siempre. Es verdad, es verdad, comparten Amante. Es verdad. ¿Tenemos algo del hombre al lado para ver? ¿Tenemos la ventana en la medianera con vista a mi casa? Vamos por parte. Buenas tardes, yo soy Víctor, ¿con quién tengo el gusto? El tipo quería hacer una ventana con vista a mi casa, a mi living, a todo. Hermano, yo no soy ningún psicópata y estoy tratando de poner mi mejor onda. El tipo es un grasa convencido, ¿eh? No es para lo que pude averiguar, vende autos usados. No sé, es un troglodita. Necesito un poquito del sol que vos no usás. Miralo desde ese lado. Hay comida abajo, ¿eh? Hay de todo. ¿Querés una brusqueta? ¿Te traigo? ¿Vos pediste helado o algo? Leonardo, vos a mí me vas a pedir disculpas. No entiendo cómo no te calienta que ese oscuro mira a tu mujer, a tu hija y te controla la vida por ese agujero. Yo te quiero y te respeto, pero la ventana se hace sí o sí. Decía un referente, por lo menos para mí, lo era cuando lo veían Gazaya, cuando lo veían tantas cosas, a Daniel Arauzi. Cómo se ha reconvertido como este actor que ahora llaman y mucho para trabajar y que tiene resultados excelentes. Un actor de una intensidad singularísima, sí, yo lo adoro. Y recordás este laburo bien. Bien y mucho, sí. Es una película que en principio a mí me abrió muchas puertas hacia el cine que podríamos llamar más de arte. Y también porque fue una película de esas muy cómodas. Es decir, los directores la diseñaron. La diseñaron para mí y para él, en principio. Entonces, cuando te llaman a una película diciendo, esta película la queremos hacer, no es que hubo que hacer un casting. Ah, era... No, no, era, nosotros creemos que esto es agua y aceite y que si lo mezclamos va a explotar. Nada, cuando alguien te deposita tanta confianza, también uno... Es muy reconfortante, te halaga y te... Con lo difícil que es hacer cine a veces. La película además está filmada de una manera muy peculiar, poca gente se da cuenta, pero está filmada en orden, en orden cronológico. Cosa que no ocurre nunca. No, no ocurre nunca porque vos no tenés las locaciones todas al mismo tiempo. Claro, claro. Hay una sola locación. Entonces, ellos iban filmando y si algo no les... La miraban la película, miraban lo que tenían hasta ese momento, si algo no les gustaba lo volvían a hacer al día siguiente. No teníamos plan de rodaje, no teníamos obligaciones y de hecho había días que no filmábamos porque estaban construyendo la ventana. Y en esos días se hablaba, se ensayaba, las escenas además no tienen cortes, no tienen plano y contraplano, como en las películas tradicionales. Con lo cual vos no tenés que reconstruir el con qué mano agarré la taza, cuántos metros tengo que caminar. Cada toma es como una escena teatral. Entonces, tanto Dani como yo nos sentíamos muy cómodos en ese lenguaje. Y era un placer ensayar juntos, se ensaya mucho esta película y se filman y bien terminas de ensayar. Entonces, nunca más volví a trabajar con esa comodidad. Ahora, pensabas, siempre te toca trabajar de manera extraña, digo, porque decías, ¿cómo se rodó Trenquelau? El trabajo es extraño. El trabajo, una vez por todas, no tenemos un trabajo normal, nosotros no. No, pero nunca me hubiera imaginado que habían filmado la película. Que no se nota, tiene una gran habilidad, la película reconstruye tanto una sensación de vitalidad, que no te das cuenta exactamente cómo está construida, pero no tiene cortes. En las escenas la cámara está en un solo lugar y no es que va y viene. Entonces, esta escena, por ejemplo, yo estoy todo el tiempo, se ve mi nuca en lo que estás viendo ahí. No te das cuenta de que la cámara tendría que girar, porque está muy bien pensada y son muy hábiles diseñadores, Duprat y Kohn, de estos fenómenos. En todas sus películas tienen siempre algo. Es parecido a vos, no tiene bigote ni barba, pero me parece. Yo creo que no se parece en nada. Si yo veo esa foto, no soy yo. No sos vos. No, decís que no. Ni agua muerta. Y también creo que tenemos algo para ver de lunáticos. Como verás, estamos recordando algunos de tus laburos. Cosas muy recientes, ¿no? Este es el año pasado. El fin del comercio con China. El tsunami que desencadenó el presidente Adolf Hinder. Un psicofármaco combinado con una droga de uso no medicinal puede inducir a reacciones psicóticas. La salud mental del planeta se pone en juego. El dólar se empezó a desplomar. El índice bursátil Dow Jones acaba de entrar en caída libre. Hay que entender que las crisis son momentos de inflexión. Aunque como en las mejores familias. Mamá, me hablás en un mal momento. A algunos y a algunas nos afecta más que a otros. ¡Juan! Soy yo. Viste que te estuve llamando, ¿no? Es mi mamá. Tu mamá es pendejo. ¿Te toca o no te toca? ¿Te gusta? ¿A vos no te gusta el sistema? El impacto en Latinoamérica puede ser devastador. México, Argentina, Uruguay. ¿Tus ahorros, tus bonos, tus plazos fijos? No, no, no. Tranquilo. ¡Ay, gracias a Dios! Doctor, desálteme. ¡Hay un loco suelto! Una película basada en hechos más o menos reales. Las flotas de guerra rusa y China están llegando a Hawái. Quiero hablar con tu jefa. Fuerte. Habla. ¿Con quién? Con la directora general del FBI. ¿Tú no crees que este desmadre nos vaya a afectar, ¿verdad? Fuerte. Fue un poco, ¿eh? Freddy, un paso más y vuelo toda la mierda. Tengo una oferta que hacer. ¡Suéltelo! ¡No seas bruto! ¡Eh, Carly, Carly! Cuando vean a mis hijos, díganle que los quise como nada en el mundo. ¡No, no, no, no! ¡Quieto, cabrón! Le dije que era un disparate hacerlo online. Tengo alguien muy poderoso. Grandes actores y actrices también en esta peli. Pero te sientan muy bien cada uno de los looks. No los veo forzados para nada. ¿No? Eras vos. Hendra también estaba. Claro. Ah, yo no sé cuál de los dos era yo. Ahí hago un ministro de Economía, me pidieron que me afeito. Yo, sobre todo, cuando me afeito, ya no me veo la cara. Entonces, podría ser vos, podría ser vos. Podría, claro. Es una condición que estoy tratando de lidiar. Pero igualmente, bueno, claro, yo no sé si vos lo permitís a esto, digamos, el tema del cambio físico. Sí, claro, es una ventaja. Creo que siempre, cuando uno se ve demasiado parecido a sí mismo, también se siente un poco temeroso de repetirse. A mí me ayuda muchísimo, ¿no? El vestuario, las caracterizaciones. Bueno, ahora estoy con este look para mi obra de Inferno por una circunstancia rarísima, que es que hay el otro actor, que está conmigo, que es Guido Los Santos, además de Pilar Gamboa, está Violeta Ortiz Vélez. Maravillosa. Y Guido se me parece mucho. Somos muy parecidos, pero es más joven. Entonces, nos dejamos el mismo corte de pelo, el mismo bigote, y hacemos como un doble, un doble fantasmal en la obra, que nos venía muy bien. Así que estamos los dos condenados a esta apariencia hasta que terminemos con la obra. Muy bueno, muy bueno. Me encanta saber esas cosas, esos secretos, ¿no? Que uno, cuando va a ver la obra, ya sabe... ¿Y la tele, Rafael? ¿Cómo te llevas con la tele? La tele que era es eso... La televisión, no sé, por ejemplo... Es lo que está en el living. Es lo que está en el living. Es lo que está mirando ahora a nosotros. Creo que tenemos algo de guapas para ver. Ah, mirá vos. Ah. Esto es de... Hola. ¿Qué haces acá? ¿Cómo sabías que yo vivía acá? Bueno, me señalaste el departamento el otro día cuando buscábamos una farmacia, ¿te acordás? Escuchame, no te ofendas. No sé por qué te pusiste así. ¿Te fuiste la misma? No, bueno, te lo dije bien, no para que te ofendas. Me pareció que nos podía hacer bien a los dos. ¿Qué tal está? Más solo. Un 6. Con un día malo, un 5. No sé, ayer cocinaste mucho mejor. Pero, ¿es necesario que seas tan sinceramente mala onda? Perdona, ¿sabés lo que sos? Un gordo en un mostrador. Perdoname la franqueza, te lo estoy diciendo así para ayudarte. Farmacia cerrada. Vos te das cuenta que esto es personal, ¿no? Acá hay alguien que quiere que vos y yo sigamos con dolor de cabeza. ¿Sabés que una vez leí que todos los DM son de sexo? Y la verdad que estoy bastante de acuerdo. Bueno, me parece que vos sos un poco pajarito con E. ¿Viste? Todo el día pensando en sexo. No es mi caso. Enfermo mental. ¿Quién te dejó entrar? ¿Vos lo dejaste entrar? ¿Cómo grita esta chica? La próxima clase de Tai Chi es para vos, Nati. Bueno, no digas todo lo que pienses en este momento de nosotros. Te lo pido por favor. Por favor. No, no, me acuerdo. Sí, fue fantástico. Yo entré como de suplente en ese programa porque se iba el actor que hacía de la pareja de Mercedes durante un tiempo a Miami. Entonces, como no querían dejar caer, ahí eran cinco historias como en paralelo. Y entonces nos armaron los guionistas, uno de ellos Ignacio Sánchez Mestre, que es guionista también de División Palermo. Nos armaron como una relación. Son dos neuróticos tremendos, los dos iguales, los dos mala onda. Y fue muy, muy gracioso, muy divertido. Además, la tele tiene una cosa... Uno no sabe lo que le va a pasar a tu personaje dentro de tres o cuatro capítulos. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe, sí. A veces tienen empatía con uno y te acompaña y te escriben cosas divertidas. A veces te llevan mal, te matan. O si dicen el rating, no, no, no. Cuando tu personaje aparece, se cae. Sí, con esta serie, más o menos. Deberás morir. Afortunadamente, no había medición todavía. No, no, esta serie se filmaba bastante antes, salían... Pero era fantástico porque se divertía mucho con nosotros. Por ejemplo, de un capítulo al otro me hacían campeón de karate. Entonces yo tenía una escena en la que tenía que ir a una clase de karate y romperla. En otra era tirador. La lleva a Mercedes Morán a un centro de tiro y empiezan ahí a practicar. Todo como nunca sabíamos con qué nos íbamos a encontrar en el guion al día siguiente. Creo que esa libertad con la que se escriben a veces esas comedias, también para los actores es muy gozoso. Claro, para vos como actores es una fiesta. Imagínate, vamos a aprender tiros, vamos a aprender tiros, vamos a aprender karate, vamos. Hay que estar dispuesto nada más y dejarse llevar. Sí, sí, sí. Hay que mentir todo, ¿no? No hay ningún tipo de prejuicio para con la mentira más... Uno al teatro le tiene un poco más de respeto, pero en la televisión dale que va. ¿Y qué es lo que se viene? Digamos, sabemos que estás en Inferno, que va a seguir ahí en el teatro Astros y hay proyectos, hay cosas que se puedan contar. Sí, sí, sí. Creo que nada, ninguna de mis actividades está prohibida por la ley, por ahora, pero se puede... Bien, todavía. Estoy escribiendo, estoy escribiendo una cosa rarísima, estoy escribiendo una ópera en italiano para una compañía italiana que la va a hacer en China. Una ópera barroca, el barroco es monopolio de los italianos. Ahora lo trato de usted. Esto es cosas raras, porque en italiano es chino. Es raro. Esto es bastante raro. Pero bueno, un regista, un director de ópera amigo que vive en Bolonia y que me comisionó este trabajo, que lo comisiona en realidad una ciudad de China. Así que estoy investigando un montón de cosas, no solo la ópera, sino también el chino, que es para ver qué cosas... Bueno, vos querés estudiar idiomas, ahí tenés. No, siempre me las arreglo para meterme por esa ventana de lo que no conozco. Yo siempre estoy aprendiendo algo nuevo. También empiezo a grabar una serie para Flow esta semana de los mismos productores de Story Lab, con los que yo ya hice Último Primer Día y Postmorte. Ahora empezamos a grabar una serie la semana que viene. Y luego en algunos viajes también. Se va a estrenar una obra mía en Noruega, Bizarra, que es una cosa de locos. Aquella obra histórica que hicimos en la crisis del 2001. En el Teatro Rojas era una telenovela en teatro. La Bizarra duraba 10 episodios. La gente tenía que ir al teatro 10 veces y quería verla entera. Estrenábamos un capítulo por semana. Y ahora, de alguna manera que no puedo entender, un elenco noruego, sueco y finés la van a hacer en... Ah, la... En Trondheim. No, no, también en 10 capítulos. Así que me invitan un poco a que vaya a acompañar esa quijotada. Por ahora estas son como algunas cosas que están acá sobre la mesa. Qué bueno, qué bueno. Y recordemos, jueves y viernes de marzo, 20, 30 horas, Inferno en el Astro. Muchísimas gracias, Rafael, por venir a estar con nosotros. Gracias a ustedes por recordarme todas estas caras mías. Que si no lo hago, me pierdo de vista. Es que te vamos a enviar el compilado para que reconozcas cada una de tus caras. Y le recordamos a los fabricantes de camisa manga corta que el señor Rafael y yo estamos esperando deseosos nuevas colores, nuevos camisas cortas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!